Bueno, estamos muy felices de encontrarnos hoy en el Mercado del Patio, después de esta jornada tan linda, tan amigable, de la presentación de lo que va a ser seguramente una agenda importantísima, con más de 100 actividades en la ciudad, de esta hermosa Semana del Emprendedor en Rosario. Creo que lo más importante que tiene esta Semana del Emprendedor es que cuadruplicó la participación del conjunto de las organizaciones de la ciudad. Somos más de 100 organizaciones e instituciones que estamos participando, organizando y trabajando muy fuertemente para que haya más de 110 actividades durante 15 días en esta ciudad. Y con esto nos convertimos naturalmente, y estamos muy orgullosos de serlo, en el evento para emprendedores más importante de Argentina. Naturalmente el ecosistema de la ciudad de Rosario es absolutamente diverso y muy rico, muy nutrido, porque contempla desde las organizaciones de base territoriales más pequeñas, las organizaciones sociales, ya tradicionales, que vienen trabajando desde hace muchos años para empoderar a los emprendedores, y también otras organizaciones e instituciones, tanto como el Estado, las universidades, los centros científicos tecnológicos, los polos tecnológicos y las organizaciones que también están por el desarrollo y la producción en la ciudad. Eso hace que nuestro ecosistema sea seguramente uno de los más ricos de la República Argentina, y hoy da muestras de solidaridad y de un trabajo conjunto, y nos da la posibilidad de pensar que cuando ponemos el caballo delante del carro, juntos podemos hacer grandes cosas como la que estamos haciendo esta semana del emprendedor. Muchas organizaciones que han sido pioneras en el emprendedorismo en la ciudad, hoy las vemos liderando estos procesos, pero no liderándolos de una manera mezquina, sino por el contrario, de una manera muy generosa, abriendo las puertas, aquellos que se suman a este ecosistema emprendedor, con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, pero fundamentalmente con la posibilidad de pensarnos y de conocernos todos. Creo que visibiliza mucho esta semana del emprendedor a todos los actores que componen el ecosistema y fundamentalmente nos da una fuerza a todos que es la fuerza del otro. Por eso estamos tan felices de poder llevar adelante esta nueva semana del emprendedor, esta vez en una edición que cuatriplica el impacto que venía teniendo en años anteriores. Nosotros estamos trabajando, acompañando toda la semana del emprendedor, porque en realidad lo que tenemos como política del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia es fortalecer las actividades que realicen las instituciones que apoyan emprendedores en toda la provincia. Y entonces tenemos actividades puntuales, como por ejemplo, la entrega de premios de la competencia de planes de negocios, la noche de clubes de emprendedores, donde trabajamos puntualmente, pero en realidad es un apoyo a toda la semana que se organice toda la semana del emprendedor, fortaleciendo a las instituciones que trabajan por emprendedores en la provincia. Y particularmente trabajamos desde el Ecofe, que es el ecosistema de emprendedor Santa Fe, que si bien se crea en Rosario en un momento determinado, las instituciones de la ciudad hemos decidido abrir el panorama y abrir a que los integrantes o los emprendedores tengan ahí a todos los integrantes de las instituciones que trabajan para emprendedores en la provincia. Pensando en esta cuestión de que la provincia es una sola y que en realidad motivando la circulación y cómo esa circulación genera sinergia, encuentro y capacitación en los emprendedores. Bueno, desde la Secretaría de Economía Social, estamos acá en el Mercado del Patio, en nuestro local, el biomercado del patio, que los invitamos a todos a conocerlo, a comprar productos que tienen que ver con la salud, con cuidarnos, con comer bien. Así que acá los van a encontrar. En la Semana del Emprendedor, en este marco estamos realizando actividades habituales de la Secretaría, pero puestas a disposición de los emprendedores y para promover el concepto del emprendedurismo, del ser emprendedor. Este año tenemos una edición del biomercado especialmente dedicada esta semana con algunas charlas como Economía del Cuidado para las Mujeres, charlas sobre marketing, también tenemos algunas capacitaciones sobre planificación, sobre producciones artesanales, en distintos puntos de la ciudad, en distintos barrios. Pueden encontrar en la página de la municipalidad la agenda de la Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía Social tiene una participación muy activa, también en la realización de esta agenda que se hace en paridad de condiciones con montones de organizaciones, con montones de emprendedores que se acercan para participar de esta semana, que ya es más de una quincena, porque hay muchísimas actividades, más de 100 actividades, así que los esperamos a todos los emprendedores vinculados a la Secretaría y a aquellos emprendedores rosarinos que se acerquen a participar de nuestras actividades. Desde Secretaría de Producción estamos integrando la Semana del Emprendedor en Rosario, una semana que viene súper fuerte, muy nutrida de actividades, con una agenda que supera las 100 jornadas relacionadas a la actividad emprendedora, lo cual nos llena de orgullo. Y bueno, acompañando todo esto, también en este lanzamiento, en el cual estuvimos en contacto con muchísimos emprendedores y entregando los premios FIDO, que estaban orientados a premios que fueran innovadores, emprendimientos innovadores en el área de outdoor. Por otra parte, la Secretaría de Producción está apoyando esta Semana del Emprendedor, organizando dos actividades y participando, especialmente en la competencia de planes de negocios, desarrollando la Noche de Clubes, que es un evento que se realiza en todo el país en simultáneo, en donde habrá un torneo de pitch, que es un espacio que permite que emprendedores de todas las áreas se puedan sumar a participar. Y por último, el jueves 16, un showroom de emprendedores del Centro de Diseño e Industrias Creativas. Desde la organización de la Noche de Clubes, la Secretaría de Producción integró otras organizaciones dentro de un jurado para el torneo de pitch, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, Endeavor, que es una de las organizaciones más reconocidas dentro del segmento emprendedor, y la Fundación Mayma, que está dedicada a emprendimientos de triple impacto para poder conformar un jurado que pueda evaluar los emprendimientos que se presentaron al Club de Emprendedores con una perspectiva integral para poder favorecer el desarrollo de nuevos negocios.